Dejando por un instante sentir que estás allí Que el tiempo no ha pasado y que sigues junto a mí Porque vivo enamorado como ayer de ti Del calor de tus brazos aún puedo sentir Y pensar que estuviste en mis brazos y hoy ya no estás Déjame que recuerde en silencio que contigo fui feliz Porque nunca podré olvidarme de ti Pensar que estuviste en mis brazos y hoy ya no estás Déjame que recuerde en silencio que contigo fui feliz Porque nunca podré olvidarme de ti Deja de brillar tus ojos si te cruzas frente a mí Que no guardes rencor, el destino lo quiso así Somos cómplices los dos, nuestro amor no va a morir Porque solo tú sabrás lo que contigo yo viví Y pensar que estuviste en mis brazos y hoy ya no estás Déjame que recuerde en silencio que contigo fui feliz Porque nunca podré olvidarme de ti Y pensar que estuviste en mis brazos y hoy ya no estás Déjame que recuerde en silencio que contigo fui feliz Porque nunca podré olvidarme de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!